Sibari, una nueva marca masculina que desembarca en el mercado rosarino. Sibari es un producto con origen europeo. La marca se basó más que nada en el estilo italiano, camisas combinadas con pollos blancos. Y hoy tenemos una línea completa de lo que es de llinería hasta el calzado. Está apuntado bien a la noche, el abrigo para este invierno. Viene muy slim la onda, bien negros, algunos tonos de Liberties, en marrones, bordó. Lo que es saco, viene mucho la onda de smoking, de un botón. ¿Cómo definís al hombre que se viste en esta marca? Y básicamente es un hombre que busca desarrollar más su personalidad. Al hombre le gusta vestirse bien. Y por más que a veces hasta la novia se ofenda, al hombre le gusta salir lindo y verse lindo y que las chicas lo miran. Vos te ponés una buena camisa y hasta que digas, no, esto es mucho para el día, no. Si tenés ganas de ponértela, ponértela. Porque eso es un poco lo que inspira a la marca. Y a la hora de salir de casa necesitamos que la mujer nos dé el ok. Yo creo que la tendencia propia de la marca uno no necesita de la palabra la mujer. El hombre está más decidido, busca lo que quiere y va directamente a eso. Todavía les falta un touch de personalidad, pero para eso tienen que venir acá y que se lo van a poder encontrar. Jamás pido consejos a nadie. Nunca te sentiste un ridículo, saliste a bailar y dijiste, me parece que le pifías. Sí, siempre te sentí un poquito ridículo, a veces. Son inseguros y es tan histérico como las mujeres ahora con la ropa. Y el mejor testimonio de todos. ¿Sabés cómo es un hombre bien vestido? Con un jean, una camisa, pero relajado. ¿Por qué crees que los hombres necesitan del ok de las mujeres para salir de casa? Porque nosotros también necesitamos el de ellos, así que es serio mental que ellos espían a nosotras también. ¿Cómo me vas a responder eso? ¡Nos mataste! Nosotras tenemos que estar lindas y ellos también para nosotros. A veces sí, a veces uno se... O sea, dentro de lo que uno elige para ponerse, está el ¿qué me pongo? No, no, ya estamos grandes. Remera, camisa, jean ajustado, borseo, es algo. Tranquilo. Son un poco inseguros y nada, nosotras somos las que sabemos.